Dale duro papi que yo quiero que me pides Papito tu matadora Yo era un aquiler, yo era un aquiler, yo era un aquiler Papi yo soy tu killer Yo era un aquiler, yo era un aquiler, yo era un aquiler Papi yo soy tu killer Yo era un aquiler Tu haces que todos los hombres se te olviden en la cama Uno tiene que hacer lo que tu pides Prende el filet, que lo que traigo es pa' que te descuides Tú me sigues en el bolsillo, traigo un par de miles Pa' gastarlo contigo, pa' llevarte al barandío Pa' que lo bailes, lo brinques, lo goces y hagas lo que te pido Yo sé muy bien que eres dura, que en la cama tú me curas Mami, esto es una aventura, nena, esto es una locura Yo era un aquiler, yo era un aquiler, yo era un aquiler Papi yo soy tu killer Yo era un aquiler, yo era un aquiler, yo era un aquiler Papi yo soy tu killer Yo era un aquiler, la matadora La que se suelta el pelo como una loba La que se envuelve, siempre anda sola La que en la cama, ella es una campeona Yo era un aquiler, la matadora La que se suelta el pelo como una loba La que se envuelve, siempre anda sola La que en la cama, ella es una campeona Yo era un aquiler, papi yo soy tu matadora Yo era un aquiler, yo maquineo hasta sola Yo era un aquiler, pero envuélveme ahora Entonces dale duro, mami, yo te me descuide Yo soy tu killer Mami, eres mi matadora Yo soy tu killer Ven, envuélvete ahora Yo soy tu killer Tú lo muevas bien y sola Entonces dale duro, papi, que yo quiero que me pille Que te pille, entonces deja que yo te cepille Deja el guille, que lo que traigo es masa con María Que te pille, entonces deja que yo te cepille Deja el guille, que lo que traigo es masa con María Compi, este es Moreno Papi, Fiorica y Brian Yo, Lockdown Studios Yo era un aquiler, yo era un aquiler, yo era un aquiler Papi yo soy tu killer Yo era un aquiler, yo era un aquiler Yo era un aquiler, yo era un aquiler Papi yo soy tu killer Papi chopin' Papi chopin' Papi chopin' Papi